Algo sucedía, así lo indicaba la sirena de la ambulancia que bajaba sobre la carretera que conduce al puerto de la Libertad. Y en efecto, al llegar a Cangrejera, los socorristas encontraron que un árbol interrumpió el descanso de los cuatro miembros de la familia Salaverría, pues buena parte de las ramas cayeron sobre su techo. Llovió y se cayó el palo, o sea que como que fue un rayo que lo botó, porque como el palo está hueco y estaba podrido. Para proceder con la limpieza debieron desconectar la energía eléctrica, pues los cables habían quedado de tal forma que representaban un riesgo. Gracias a Dios contamos con personal capacitado, uno de nuestros compañeros es electricista, Él desactivó la corriente en la casa, posteriormente después de ya tener desconectado la corriente en la vivienda, procedimos ya a hacer el trabajo para dejar la vivienda como se debe. No fue necesario evacuar a los que habitan la casa. Los que sí fueron reubicados son estos garrobos que habían convertido el árbol en su refugio. Quedaron al descubierto cuando con corvos... ...y motosierra, las ramas fueron cortadas. Al sacarlos, fueron liberados en la misma zona verde del terreno. Esta solo es una de varias emergencias que atendió la Comisión Municipal de Protección Civil en la Libertad. Hacen un recuento de 40 familias afectadas por las lluvias. El Morral, Cimarrón, el 13 de enero, San Diego, el Dúa, Las Lagunetas 1 y 2, Cangrejera Centro. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.